El Partido Republicano, sobre todo, cuando más bien hay voces que acusan a Donald Trump de tratar de destruir ese partido. Bueno, la realidad es que ya desde hace varios años el Partido Republicano es el partido de Donald Trump. Realmente eso de la... si destruyó algo Donald Trump, ya lo hizo hace tiempo, no es ahora que está tomando el partido. El Partido, obviamente, representa de cierta forma una vieja guardia, está siendo candidato o probablemente sea candidato por tercera elección seguida, algo que es muy poco habitual en la política estadounidense, pero sigue demostrando la fuerza que tiene y que realmente el partido lo domina él. La lucha por lo que en 2016 se hablaba del establishment republicano, pues el establishment, o sea, la base del partido, el centro, si se quiere, del partido es Donald Trump y sus seguidores. Lo que pasa es que cuesta quizás para muchos aceptarlo, pero creo que esta es la realidad y lo estamos viendo en estos días. Bueno, eso habla de una crisis de la institución como tal del Partido Republicano, ¿no? Porque ese es un rasgo netamente caudillista y muy poco institucional, ¿no? Sí, correcto, de la crisis institucional y también de cómo se mueve, digamos, la ideología y los valores, o sea, uno... Vamos a tratar de retomar el contacto con... Ahora como que sí. Sí, perdón, perdón. Ajá, ahora sí. Gracias. No, y decía cómo se ha movido el partido, o sea, obviamente Trump, y lo sabemos hace mucho tiempo, no sigue, si se quiere, los valores conservadores que por tanto tiempo defendían los republicanos, ha cambiado mucho su ideología, el Partido Republicano se supone o se vendía como el partido de la ley y el orden, ¿no? Y actualmente pues Trump tiene todo tipo de juicios en marcha que algunos pueden calificar como politizados o no, pero lo cierto es que es difícil calificar a todos esos casos por diversos temas simplemente como interés partidista. Entonces, sí. Que justamente pensando en lo que acaba de ocurrir con Ron DeSantis abandonando la candidatura, esto habría parecido muy improbable hace un año, porque se alzaba con muchísimas posibilidades de obtener la nominación por parte del Partido Republicano. ¿En qué se equivocó Ron DeSantis? ¿Por qué se desinfla un año después? Sí, yo creo que se pensaba o era lógico pensar que le hubiera podido ir mejor, ¿no? Que estuviera sido una pelea mucho más, bueno, más peleada, que hubiéramos estado aquí meses viendo si era Trump o era DeSantis. Creo que eran exageradas también los análisis que veían a DeSantis como el favorito o que veían débil a Trump. Trump tuvo un mal momento, poco después de las elecciones del Congreso a finales de 2022, pero incluso en ese momento las encuestas más optimistas para DeSantis lo ponían pocos puntos debajo de Trump. O sea, nunca fue, en ninguna encuesta parecía ser el favorito. Sí creo que DeSantis, viéndolo hacia atrás, que es un poco más fácil, probablemente tardó mucho en lanzar su candidatura. Perdió ese momento donde Trump se veía más débil y donde Trump se veía con pocos aliados entre, digamos, finales de 2022 e inicios de 2023. Y luego, pues también habría que decir que DeSantis nunca confrontó a Trump, o casi nunca, ¿no? Quizás en los últimos días empezó a levantar el tono, pero tanto él como Nikki Haley han evitado criticar a Trump. Obviamente lo evitan porque saben la fuerza que tiene la base de Donald Trump, pero en cualquier otra elección, en cualquier parte del mundo, el que está segundo, el que está tercero, critica, ataca al que va primero. O sea, es lo más evidente del mundo que tú quieres contrastar al que está ganando, al favorito, y tienes que mostrar sus debilidades. Ellos nunca lo hicieron, y DeSantis, como digo, lo hizo muy, muy poco, pero casi nunca lo criticó. Sus críticas eran a Joe Biden, eran incluso a Nikki Haley, pero era como esta pelea de que, bueno, ¿cómo puede ser que no estás peleando contra el que tienes que pelear? ¿Quién sabe si eso hubiera funcionado? Evidentemente, no funcionó, no hacerlo. Pero no sé realmente si hubiera podido ganarle a Trump confrontándolo desde frente. Pero también las encuestas señalan que hay un rechazo importante a Trump en el Partido Republicano. Entonces, pareciera que no hay alguien recogiendo ese rechazo, ¿no? Sí, sí, eso también es cierto. Y creo que en parte es porque ese rechazo a Trump también está un poco dividido. Incluso vimos, por ejemplo, Chris Christie, que trabajó también alguna vez con Trump y fue gobernador de New Jersey, sí confrontó a Trump. O sea, su campaña era ir duramente en contra de Trump desde el inicio. Y cuando él se retira, quizás visto desde afuera parecía lógico que iba a apoyar a Nikki Haley porque es la única opción para frenar a Trump. Y no lo hizo. No lo hizo, ¿por qué? Porque él, así como muchos otros duros críticos de Trump, la ven a ella como muy cercana a Trump a pesar de ser su rival. Entonces hay esta división como de los que se han atrevido a ir de frente en contra de Trump y que quieren cambiar nuevamente el partido. Y los otros que están como tibiamente ahí y que probablemente, como hizo de Santis, terminen apoyando a Donald Trump. Quizás incluso se asomen para ser su vicepresidente y no quieran ese corte completo. ¿Qué posibilidades tiene Nikki Haley en estas primarias republicanas? Y por otra parte, desde el punto de vista legal, ¿hay algún recurso que pueda definitivamente impedirle a Donald Trump ser candidato? Sí, bueno, en esa última pregunta pareciera que no, que la mayoría de estos casos podría incluso Trump ser hallado culpable e igualmente puede lanzarse a la presidencia. Bueno, hay estos casos que se están debatiendo en algunos estados de no permitirle estar en la boleta electoral. Eso es probable que desde aquí a un par de meses la Corte Suprema salga con una decisión, muy probablemente diciendo que sí puede estar en la boleta electoral. Entonces, la parte legal pareciera difícil. Habría que ver si ha hallado culpable en algunos casos. Quizás eso tenga impacto en su popularidad, pero legalmente parece poco probable que no se le permita ser candidato. Y yo diría que las opciones de Haley realmente son muy bajas. Mañana son las primarias en New Hampshire, donde aparece bien en las encuestas, pero sigue por detrás de Trump. Ya hace ocho años él tuvo una victoria muy grande en ese estado. Y yo creo que si no gana Nikki Haley, mañana mismo podría retirarse de ella. Porque ya el siguiente estado es en un mes y pensar que luego de dos derrotas y sin mostrar realmente números muy fuertes más adelante, no creo que tenga la fuerza sobre todo monetaria de pasar un mes haciendo campaña. Si la siguiente elección fuera poco después, yo creo que seguiría. Pero si mañana gana Trump, incluso si la distancia es poca, yo pensaría que ya la candidatura va a ser de él prácticamente. Claro. Ahora, tú decías que era percibida Nikki Haley como muy cercana a Trump, pero por lo pronto tiene un estilo diferente, ¿no? Sí, digo cercana de que no tampoco se ha roto por completo con él, no le lanza críticas, no aprovecha cosas que otros políticos harían. El otro día le preguntaban sobre casos de abuso sexual que tiene Trump en las cortes. Y ella decía que ella no sabía muchos detalles de eso y no quería meterse en eso, ¿no? Entonces, evidentemente, en cualquier otra elección en el mundo, un opositor pues aprovecha eso, ¿no? Sí, tiene un estilo diferente. Obviamente tiene una historia también muy interesante como hija de emigrantes, como una familia de raza mixta, ¿no? Que es más el futuro de Estados Unidos, es mucho más joven, pero bueno, también formó parte del gabinete de Trump en la ONU y no ha logrado ese corte radical con él. Sigue siendo diplomática, José. Correcto, correctamente. Muchísimas gracias por conversar con nosotros estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, siempre un gusto. Muchas gracias, José. José de Bastos es periodista radicado en los Estados Unidos, cubre la fuente política. 3.25 minutos de la tarde, escuchamos Honey Drippers, Sea of Love.